Y en día está mi Señor, en tus sanas manos Escrito y enriquecido por tu brazo de él Rodeado de tu amor, golpeado por mis pasos Si no la vea de patra, la noche se escorre El sueño por la noche, camino por ti buen día Los tiempos de noche, sintiendo esta alegría Recuerdo el momento que llevaste a mi vida Corrante y corriendo Caliendo mucha calma Hoy siento el corazón Recovado por completo Desde que llegaste tú Yo siempre voy corriendo Soy lleno de alegría Venga todo lo que venga Caminando hoy a día Sintiendo tu presencia Ahora yo te pido Que debes la fortaleza Que os tengo mi vida Pues te quiero perdir Tú me has puesto este amor Que yo siento por las almas Tú te conozco puedes Justamente como es Pedirte Pedirte Que vaya A besos Toda la gente Por vos De la canalla Que falta Mucha gente Como siempre Mira todo lo que te compro De la canalla Que tu cuerpo sabe Tengo un gran amor De la canalla Que el amor Que te compro Tengo un gran amor Que pues me detrás Que te abriga Tengo un gran amor Renovado por contigo, el regreso de Jesús, yo siempre voy soliendo, corriendo de alegría, ven a todo lo que deja, caminando día a día, y siendo tu presencia. Ven a todo lo que deja, caminando día a día, ven a todo lo que deja, caminando día a día, y siendo tu presencia.